Música Emprender, aparte de arriesgado, es duro, no es un camino fácil. Si no primara la ilusión y sobre todo la fe en el producto, te quedas en el camino. Pues VINDO es el primer sistema de encuadernación en el mundo que se monta sin ninguna máquina y que además sirve para tapas blandas y tapas duras. Eso hasta ahora no existía, en menos de un minuto. Es rapidísimo, es una cosa realmente fácil y sencilla. El usuario no tiene que tener ni siquiera nada para hacerlo, o sea, no tiene que tener ni unas tijeras, nada. Música Nosotros empezamos a comercializar este producto en el año 2010, o sea, en plena crisis. Ahora parece que empezamos a recoger todo ese camino sembrado. Fuimos a la feria de papelería más importante que hay en el mundo, que es la Feria Frankfurt, y hay un premio que es a la innovación. Nosotros nos presentamos a ese premio y entre más de mil productos que se presentaron, pues quedamos entre los tres mejores. Nosotros hemos vendido en Finlandia, que es un país papelero, sobre todo de fabricación de papel, y después en Alemania. Que el sistema VINDO en Guadernación sea un sistema de uso mundial, un poco lo que nosotros estamos desde aquí, desde Cádiz, pretendiendo hacer en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!